hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a continuar con la creación de las tablas respectivas para nuestro modelado y ya terminamos con la de editoriales ahora vamos con la de autores entonces vamos a crear esta vamos a guardar los cambios aquí que se habían creado y bueno a esta esta tabla o si contiene los atributos primer nombre de segundo nombre o apellido y orte y nacionalidad entonces voy a pasarlo para acá para tener un mejor control y bueno esa también la vamos a crear dentro de este mismo archivo que se llama models.py que se encuentra dentro de la app library sale entonces aquí lo conveniente es dejar dos espacios vacíos si debe haber dos líneas y no les va a marcar ahí una advertencia y bueno agregar esta nueva clase que se llama autores o nada más escribimos aquí autor y esto va a derivar de models.model y bueno que es lo que sigue especificar cada uno de los campos el primer campo es first name igual a models.charfield que tiene que ver con este un campo de texto con una extensión que está allí en este caso por ejemplo este campo es de 80 el last name también de 80 tenemos uno de tipo fecha y uno de tipo warchar al final sale entonces los agregamos y este va a tener un max length max length de 80 caracteres y un verbos name que va a indicar el nombre vamos con el siguiente sería un last name voy a subir el código aquí sale para que se vea y bueno este va a ser models.charfield igual que el anterior tiene la misma estructura de hecho max length de 80 caracteres y entonces aquí estamos hablando de un verbos name que es apellidos apellido o apellidos sale entonces aquí agregamos esto y listo ahora vamos con la fecha de nacimiento birthday igual a models.date.fior eso nos va a generar un campo allí en el que podemos elegir una fecha en el calendario y este lo podemos dejar solamente con el verbos name para que nos indique ahí esta fecha de nacimiento y bien vamos con el último campo que tiene que ver con la nacionalidad igual a un charfield que va a tener un max length de 50 caracteres según el modelo que tenemos ahí y que va a tener un verbos name que nos indicará la nacionalidad son todos los campos que necesitamos hasta el momento bueno creo que ya no se puede hacer más grande pero bueno ahí lo tenemos ahí cabe y aquí vamos a agregar el def str que nos permite mostrar ya datos en el pues en el como se llama en la pantalla en la pantalla sale es un def guión bajo str y después pues vamos a poner aquí un self dos puntos y que es lo que vamos a retornar pues un self punto este last name aquí como vamos a obtener dos datos lo más conveniente es que agreguemos un format entonces vamos a poner un retorn ponemos comillas después especificamos a través del paso de argumentos esto sale y vamos a agregar otro que va a tener el número uno cero y uno sale y podemos agregar aquí la nacionalidad o sea ahí ustedes pueden ponerlo como quieran yo puse cuatro puntos ustedes pueden agregar una flecha lo que quieran una coma no importa ahí ya es cuestión de caracteres y agregamos un format y dentro del format ponemos los campos que vamos a listar aquí en primer caso yo quiero que sea el nombre y después los apellidos y luego la nacionalidad entonces self punto first name coma self punto last name coma self punto nacionalidad sale esos son los campos que yo voy a pasar aquí sale y este pues que es lo que vamos a hacer enseguida pues aplicar también una clase meta para indicar los los nombres en español vale entonces aquí voy a agregar una nueva clase que vamos a definir como clase meta y esa clase meta permítanme paso a inglés el teclado que es lo que va a contener pues va a contener un verbos name y ya estamos hablando aquí de autor y un verbos name plural que habla acerca de autores vale este guardamos los cambios y dejamos una línea al final ahora que es lo que tenemos que hacer dentro del archivo admin punto pi que se encuentra dentro de esa misma carpeta si obviamente son estos tres archivos los que tenemos que modificar únicamente pues este lo que hay que hacer es agregarlo agregar este módulo ya agregamos el de editorial si ponemos una coma y un control espacio vamos a encontrar el de autor que es el de el que acabamos de agregar y ponemos una nueva línea abajo de la ya existente que va a tener la misma nomenclatura pero que ahora no va a recibir al editorial sino va a recibir al a la clase autor entonces aquí lo tenemos guardamos los cambios nos pasamos a settings punto pi y recuerden aquí donde agregamos library pues esta se queda así porque ya está teniendo de forma global todo lo que hemos especificado guardamos los cambios y el siguiente paso recuerden es crear la migración con el comando punto diagonal manage punto pi make migrations generamos la migración aquí nos indica que ya se ha creado para el autor con la clase meta que ya la modificamos también si y lo que sigue es este pues generar esa migración bueno crearla manage punto pi migrate esperemos que todo salga correcto y es correcto sale entonces ya ya se generó guardamos los cambios con control s aquí a nivel global y bueno vamos a probarla en el navegador permítanme permítanme ¿dónde está? debe estar por aquí si es esta bien este aquí en editorial pues vamos a actualizar esta página y ya debe estar la de autores si añadimos un autor pues vamos a poner por ejemplo aquí a de itel apellido este pues vamos a poner de itel fecha de nacimiento vean que ya es lo que les comentaba les genera ahí un calendario obviamente hay que especificar la fecha este vamos a poner la de hoy pero por ejemplo dos mil perdón mil novecientos cincuenta listo ahora en nacionalidad pues podemos poner que ellos son este españoles nacionalidad española y le damos en guardar y listo ya se guardó la información y esta nomenclatura es la que nosotros definimos aquí en este en el modelo vean que por ejemplo debe aparecer el el nombre apellido y después la nacionalidad y es lo que está sucediendo acá sale de itel de itel nacionalidad española y bien hasta aquí dejamos este video tutorial y continuamos con el siguiente agregando la tabla relacionada